Música 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 Cuando los deslizas, ¿qué permite que te haga? Música 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 ¿Qué es realmente importante? Música 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 Lo mínimo es jugar bien al fútbol y hablar inglés, esforzarte hablar inglés y un mínimo de nivel de fútbol y si lo haces bien y te esfuerzas hablando inglés yo creo que tienes posibilidades para ganar. Hay gente que tiene muchas oportunidades porque hablan muy bien inglés y se esfuerzan y lo hacen bien. No sé, vas allí a Sunderland, te lo pasas genial, es un momento, son cuatro o cinco días, te lo pasas genial, una súper buena experiencia. Te sientes como si fueses un profesional, todo el mundo te viene a hablar, a decir oye enhorabuena por estar nominado a ver si ganas y pues la verdad se pone muy nervioso pero a la vez muy orgulloso de ti mismo, cada uno busca un aspecto, uno busca creatividad, el otro busca que cojas galones en el campo, el otro que seas algo diferente y pues mezclan sus opiniones y el que más le gusta, pues lo coge. 5-7 De primero que tienen una actitud de ser bien hacia ambos fútbol y el inglés, tienen que trabajar muy 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 muy, deben se comportar, y luego un bonus si son muy buenos players y muestran el talento en las years de fútbol, pero para nosotros el principal es el deseo y actitud, y ser muy resiliente también en las sesiones y si se golpean, tener la actitud de reactivar y tratar de nuevo. El principal consejo que les damos es que están dando a todos los demás, es que realmente hay una tasa de trabajo, donde no importa lo que es, si es en fútbol o si es en vida, seguir y seguir y seguir y seguir empujando a los demás. Creo que algunos niños pueden tener una setback y después de desistir, pero tener esa resiliencia y seguir adelante y seguir intentando, incluso si algo no funcionan. Es probablemente el mayor consejo que les damos. Invincible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!